Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Pues he decidido hoy hacer una pequeña clase de unos 15 minutillos o quizás un poco más. Ya veremos qué tal va reaccionando el cuerpo de una relajación para un momento ahora, por ejemplo, en el que he llegado de trabajar y ha sido un día complicado. Son las 9 y media de la noche y llevo desde las 9 de la mañana. Aparte del cansancio, se han unido situaciones durante el día que no las he sabido llevar a lo mejor tan bien, tan relajadamente. Cuando las he sabido gestionar de la manera correcta, entonces me apetece, me pide el cuerpo que ahora me relaje un poco y esté conmigo, que me ayude en este momento a transmutar todas las emociones y todo lo que estoy sintiendo. Y con ello poder sentirme mejor, irme por ejemplo a la ducha relajada, irme a cenar relajada y no con la tensión todavía. Así que coge simplemente, si me quieres acompañar, una mantita, si no tienes echidilla. Y tenemos de fondo la secuencia 5-28, que nos ayuda a sanar un poquito. Vais a poneros la música y vais a sentir seguramente, si no lo estáis sintiendo ya, algo que nace desde dentro. Una paz, una relajación. A veces en la vida no podemos controlar todo y cuando no podemos controlarlo, pues nos molesta o nos duele. A eso tenemos que aprender a llevarlo lo mejor posible. Y la meditación y la relajación, los hechidamientos a mí me ayudan, así que te invito a que te acompañes. Pues no os acompañes porque estoy acompañada. Vamos a tumbar nuestro cuerpo completamente. Vamos a respirar profundamente por la nariz. Y a saltar el aire por la nariz con la boca cerrada. Puedes colocar la planta de tus pies juntos, rodillas hacia afuera, relajar la cadera. Quita todo aquello que te pueda molestar. Cierra tus ojos si así lo sientes. Intenta estar en un lugar tranquilo donde no te moleste nadie. Procede a abrazar tus rodillas, masajear tu fara lombar. Flexionamos una pierna y la otra la tiramos arriba. Intentamos quitarnos calcetines. Mucho mejor. Agarramos la planta de los pies con las dos manos. Y aunque tengamos la rodilla flexionada, estiramos ahí. Si sientes que puedes hacerlo y que necesitas un poco más, puedes estirar. Intenta que los dedos de los pies te miren. Intenta relajar tus hombros. Intenta relajar tus hombros. Y suelta despacio. Apoya ese pie sobre la rodilla contraria. Deja caer la rodilla hacia delante. Agarra tu otra pierna y extiende todo lo que puedas hacia arriba. Vuelves al suelo. Cambiamos de pierna. Estoy segura que cuando termines el estiramiento de hoy vas a sentirte mucho mejor. Puedes empezar agarrando por detrás del gemelo. Puedes flexionar la rodilla y agarrar la planta del pie. Respira profundamente por tu nariz. Y suelta el aire. Respira si así lo necesitas. Encuentra los límites en ti y en tu cuerpo. Permítete estar con ellos y sentirlos. Respétate. Apoya el pie en rodilla contraria. Agarra. Y sube todo lo que puedas hacer. León. León. León, ven. Que soy yo. Me quiere dar a la pantalla. León. Bajamos. Madre mía, vaya relajación. León. Madre mía. Venga, seguimos. Queréis dejarme. León. ¿En serio? No me van a dejar. León. La caja de directo. Ya. León. Conexamos los pies a la venta. Manos en el cruz. Y vamos a dejarnos caer hacia un lado. Intenta que la mirada vaya hacia el lado contrario. Respira. En esa posición. Cambia las piernas de lado y la mirada al lado contrario. Intenta subirte las rodillas con lo que puedas al pecho Vuelve a tu centro Agarra rodillas y sube arriba Nos echamos hacia atrás Vamos a buscar una flexión de las rodillas y vamos a agarrar con dedo índice y corazón los dedos gordos de los pies Vamos a mirar a ellos y vamos a redondear nuestro cuerpo dejando caer la cabeza Intentamos extender las piernas si así puedes y tráete los dedos de los pies hacia ti Sigue buscando la flexión en tu cuerpo y sigue respirando Lleva tu pecho todo lo que puedas hacia tus cuádriceps y alarga la espalda arriba Intenta mirar la punta de los dedos de tus pies que ellos también te miran a ti y alarga la espalda Hacemos cinco respiraciones profundas aquí Inhalo uno Ombligo hacia adentro Inhalo dos Inhalo tres Inhalo cuatro Inhalo cinco No pauses la música Inhalo Inhalo Último Y ahora dejo caer de nuevo el torso Intenta elevar los codos arriba y dejar caer la cabeza Intenta colocar tu mano tu parma de la mano sobre tu planta del pie Si no llegas mantente hacia donde llegas y si no con las rodillas flexionadas Relaja aquí tu cabeza y eleva codos al cielo Respira ahí Esta posición es súper buena Plegarnos nos sirve para relajar para sanar emociones Vale Y sube espacio arriba alarga Flexiona tu pierna abraza y mira hacia atrás Intenta torsionar tu cuerpo y el pie estirado en flexión Vas a cambiar de lado flexionas la otra abrazas torsionas Vuelves Intenta buscar una pared un sofá algo que te mantenga las piernas en alto y tu cuerpo pueda estar en el suelo completamente tumbado Deja que la sangre fluya por tu cuerpo y simplemente relájate No iba a ser nada difícil simplemente quiero que al que te relajes respires y tenga simplemente este momento para ti espero que te esté ayudando a simplemente estar más relajado del día de hoy más relajada del trabajo la casa el estrés los niños sus estudios y son solo 15 minutos que te dedicas a ti Verás que cuando acabes esto vas a sentirte mucho mejor contigo vas a poder anunciarte o comer o descansar mucho más relajado relajada va a fluir todo mucho más sus palabras van a ser mejores que seguramente cuando entras con la puerta con ese estrés de afuera si quieres un poquito más de intensidad relaja por completo tus brazos atrás de la cabeza respira estaba llegando en coche y decía tengo que hacerlo para mí y lo voy a hacer para compartirlo con los demás que seguro que también lo necesitan si no es ahora en otro momento puedes quedarte en esta posición el tiempo que necesites yo voy a acabar ya puedes colocarte de lado subir mano arriba y levantarte para acabar ya y finalizar todo nuestro día puedes agradecer todo lo que has tenido hoy algo bonito piénsalo y agradece lo que has podido tener piensa más allá piensa aquello diferente que has podido hacer hoy y si no has podido hacer algo diferente o no has podido compartir algo con alguien que seguro que sí que una mirada una palabra un gesto un café una comida una serie en el gimnasio algo que has podido compartir agradecelo y si no has podido compartir nada hoy agradece aquello que has hecho con ganas no agradece simplemente que tienes comida que tienes casa que tienes familia y que estás bien sobre todo eso así que afirma conmigo tres veces gracias gracias y gracias así que leonillos te esperamos adiós